Voy a llamar a las tres ciudades que os van a contar buenas prácticas en el Grupo 1 de la Red Española de Ciudades Inteligentes, que es el Grupo de Gobierno Abierto, Innovación Social y Destinos Turísticos Inteligentes. Por tanto, hoy os van a contar buenas prácticas de esas ciudades Celia Romero, de la Ciudad de Beridor, a la que pido, por favor, que suba, Joan Carles Cambrils, de Valencia, y la representante de la Ciudad de Alcoy.